Angustia y desesperación persisten en las familias de Ginoteca luego de casi dos días de intensa búsqueda en el lago de Apanaz por parte de miembros de la Dirección General de Bomberos, Cruz Roja Nicaragüense y Policía Nacional quienes no cesan labores hasta lograr encontrar el cuerpo del niño de iniciales G.A.B. de 13 años Cuando él da tres vueltas, ahí nomás está, entonces es injusto Ayer se trabajó también con las demás instituciones y hoy se continúa en horas tempranas de la madrugada trabajando también coordinado con los pescadores de aquí del lugar están apoyando a la familia, así como nosotros también cumpliendo con el objetivo también de nuestro gobierno de salvaguardar la vida de la población nicaragüense estamos trabajando con un personal de 12 permanente Tanto familiares como autoridades y población en general se mantienen al pendiente de que el cuerpo del menor salga a flote en cualquier instante y así lograr extraer el cuerpo y darle cristiana sepultura Se supone que los niños agarraron una lancha, se metieron ahí, pero ellos no se percataron al llegar a una parte donde ya no podían tocar uno de ellos iba empujando la lancha y el otro iba en la lancha adentro pero el que iba empujando me imagino yo que llegó a una parte donde ya no se pudo parar porque en esa parte de ahí hay como una parte alta y después más al fondo es hondonada entonces al no tocar él me imagino yo que se zafó a la lancha y fue donde se ahogó Durante las próximas horas, buzos de la Fuerza Naval de Nicaragua se sumarán a las labores de búsqueda del menor a un desaparecido Desde Ginoteca, en Crónica TN8, Luis Alberto Peralta